...para tranquilidad de los padres, de las madres, de los abuelos, de los tutores que pueden estar en este momento viendo la entrevista y con un niñito con síntomas respiratorios. Y dado que cuando fallece esta lactante no había camas disponibles, como usted nos ha señalado, ¿cuál es el nivel de ocupación de las camas críticas en la región metropolitana hoy día? Si el promedio nacional es el 92%. Me informaron al ingresar que está alrededor del 95-96%. Eso tiene, yo no tengo el dato, por eso se lo pregunto muy honestamente, ¿eso sería el equivalente a qué cantidad de camas más o menos? ¿Cuántas camas disponibles hay? ¿Serán 10 camas, 15 camas? No, no tengo ese dato aquí. Pero en la región...